Un estudio y eventual reajuste. Y lastimosamente tenemos que hablar nuevamente de un caso de abuso. Una menor que fue violentada por sus dos tíos en San Pedro. Esta niña fue víctima de abuso sexual por parte de los dos tíos. Esta menor que vivía con ambos hombres y con su abuela, ya que su mamá se encuentra trabajando en Argentina. Esto sucedía en general aquí en el departamento de San Pedro. El fiscal Roberto Velázquez comentó que la niña fue inspeccionada en el hospital de Santa Aní, donde se confirmó el abuso. ¿Cómo descubrieron el hecho de que la nena había sido abusada? Porque fue al baño con una compañerita. Se va al baño y la compañera se da cuenta de que tenía un pequeño sangrado. Y le llama la atención. Y le llama la atención, comenta a la maestra. La maestra le consulta a una vecina, que luego habló con la víctima, quien le confesó que fueron justamente sus tíos quienes habían abusado de ella. ¿Eran dos tíos, díselo? Dos tíos. Uno de 35 y otro de 36 años. Según la víctima, es la primera vez que habían abusado de ella. Ambos son hermanos de su mamá, hermanos de su mamá que abusaron de ella. Como ya les decíamos, la mamá se fue a trabajar a la Argentina, le deja con su madre, a la niña. Y eso también compartían la casa materna. Bueno, la abuela, según decía el fiscal, se enteró en el momento en que el fiscal intervenía a la casa. Le tomó de sorpresa la noticia y no sabía absolutamente nada. Pero atención, ¿qué se sabe? Ambos hombres tenían orden de captura por haber sido denunciados por casos anteriores de abusos del Santaní. ¿Y qué se sabe ahora de ellos? Nada, están desaparecidos. Prófugos totalmente. Prófugos de la familia. Decía el fiscal Roberto Velázquez en Radio Monumental Letty que el primer abuso se repitió el jueves pasado y el segundo el domingo. Y presume que los tíos compartieron la información. Por eso, en dos ocasiones, y los dos, lógicamente, se murieron a la pejera. ¿Por qué ella no dijo nada? Porque los tíos le habían amenazado de que si ella hablaba le iban a pegar. Ahí hay dos elementos. Comúnmente, los abusos en niños y niñas se dan en el entorno familiar. Ahí se encargan los hombres. Y el segundo punto, bajo amenazas, actúan para que no los delaten. 147 en la línea de la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Ahí pueden llamar a denunciar si ustedes tienen algún tipo.